Hola, ¿qué tal? Soy Hazael Abram. Hace poco estoy trabajando con una marca de pedales peruana que se llama AC Pedals. Esta marca crea unos pedales de excelente calidad, muy buenos componentes y a un gran precio. Me parece que la relación calidad-precio de estos pedales en general es muy buena. El primer pedal para el que voy a hacer un review es el Dual Dream. Estoy encantado de poder trabajar con ellos. Este pedal es un pedal de dos canales. Tiene un canal de Power Drive, que es como un TS808, un Tube Screamer, y un canal de distorsión, que es como el canal Leap de un Marshall JCM800. La alimentación del pedal es estándar, una entrada de 9 voltios. El pedal básicamente tiene los siguientes controles. En el canal el TS808 tiene un control de tono, un control de volumen y un control de gain. Además un switch de clipping, que te da diferentes niveles de saturación según escojas la posición. El otro canal tiene tres controles de ecualización, bajos, medios y agudos, para controlar un poco más a detalle en este canal. Tiene un control de gain y un control de volumen. Sin meter tanto rollo, vamos a escuchar un poco de qué se trata y cómo suena este pedal. Vamos a escuchar el Dual Dream. Este primer seteo es un seteo de Clean Crunch. El segundo seteo que vamos a escuchar es una saturación moderada, un Crunch. Vamos a chequear primero cómo suena el pedal en bypass. El tercer seteo que vamos a escuchar es una distorsión para hacer un acompañamiento o un riff, una distorsión moderada también. Primero señal en Clean, bypass. El tercer seteo que vamos a escuchar es un disco. Vamos a escuchar un disco. Para el cuarto y último seteo que vamos a mostrar en este revivo Vamos a hacer una distorsión de lead Para hacer un solo, una línea melódica o algo por el estilo Para hacer un solo, una línea melódica o algo por el estilo